Servicio de asesoramiento en materia de prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción. Mediante el Servicio de Asesoramiento Especializado Línea Prevención se cubre uno de los fines principales de la Fundación Laboral de la Construcción como es la promoción de la seguridad y salud laboral. Teniendo en cuenta además las características, particularidades y complejidad que se da en la construcción, este servicio está específicamente dirigido a personas trabajadoras, profesionales y empresas que desempeñan su actividad en la industria de la construcción, así como a los organismos e instituciones públicas con competencias en materia de prevención de riesgos laborales. Para atender todas las demandas de nuestros usuarios disponemos de un excelente equipo de profesionales con experiencia en prevención y construcción que te proporcionarán información basada en la normativa, aplicable en el sector, actualizada y de calidad, dando respuesta a tus consultas de forma rápida y sencilla. Podrás acceder a este servicio a través del teléfono gratuito 920 30 20, cumplimentando el formulario de la web o acudiendo a cualquiera de los centros de información repartidos por todo el territorio nacional. Línea Prevención, construyendo cada día por tu seguridad.